Música Regresamos con más de Buenos Días y sigue con nosotros acá en el estudio el licenciado José Canelón, psicólogo, especialista y asesor de las conductas orientadas a promover o optimizar el desarrollo de las relaciones interpersonales. Sigue con nosotros acá en Buenos Días y conversábamos en el segmento anterior acerca de toda esa figura paterna que debe asumir un hombre a la hora de la crianza, de ser padre, de formar familia, la importancia de Dios en ella y pues también ese rol especial que tiene el padre venezolano. Actualmente hay un tema que de alguna forma en cuanto a la paternidad se refiere, genera dudas y es el hecho de ser padre y ser amigo a la vez. Quizás a veces esto puede ser delicado teniendo en cuenta que estamos en medio de una descomposición social muy grave, que cada día vemos en los medios de comunicación los resultados de la mala formación, los resultados de una mala crianza. Entonces, ¿en qué punto se debe dejar de ser amigo para ser padre o hasta qué punto debe llegar a esa amistad? Fíjate que para formar a un hijo hay que aplicar la fórmula de la AAA, autoridad, amor y autonomía. Es decir, esas tres palabras deben estar siempre presentes en la formación y en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque tú tienes que establecer autoridad porque tú eres el padre. Es decir, tú tienes que dar ciertos lineamientos. La autonomía es porque tienes que enseñar a tu hijo que desde pequeño todos tus actos tienen consecuencias, tienes que enseñarlo a ser responsable. Por ejemplo, si un niño te dice, voy a rayar la, que si puedo rayar la pared por decirte algo estando pequeño. Ok, tú puedes hacerlo, pero eso te trae consecuencias. ¿Cómo? Tienes que lavarlo o si no vas a estar castigado si lo haces. Entonces, le estás dando la oportunidad a él de que decida si lo hace o no lo hace. Y la última parte es el amor porque independientemente de la autoridad que ejerzas sobre tu hijo tienes que darle amor. Y en esa parte de darle amor lo estás respetando, no lo estás vulnerando, le estás dando valores, le estás dando principios, que eso es fundamental en la medida en que el ser humano se va desarrollando. Así es. Ahora, también hablamos en el segmento anterior sobre la relación de padre e hijo y la importancia que existe en la cercanía de esta relación. Y decíamos que un tema importante que se presenta actualmente en muchas familias, lamentablemente, es el divorcio. ¿Cómo debería mantenerse la relación entre padre e hijo? Aunque es algo que fuera de corte conversábamos, no se debe esperar porque lo ideal es que cuando las personas contraen matrimonio y deciden formar una familia sea para toda la vida, eso es lo que debe ser, ¿no? Pero en ocasiones esto se presenta. ¿Cómo debe asumir un padre la relación con su hijo, su figura paterna a la hora de separarse de la madre? Fíjate, siempre hay que tener muy claro lo que son los roles que desempeñas en una sociedad. En una familia tú desempeñas varios roles. Eres padre, eres amigo, pero también eres pareja y eres integrante formal de ese matrimonio. Claro. Entonces, si como pareja no funciono, yo no puedo trasladar esa disfuncionalidad con mi pareja a los hijos. Claro. Entonces, con mi pareja a lo mejor no me llevo muy bien en el rol de pareja, pero en el rol de padre yo no me puedo divorciar. Eso es fundamental. Es decir, el hecho de que yo me divorcie o me separe de mi pareja no quiere decir que yo me debo separar también de mis hijos, porque ese rol, ese vínculo no se acaba nunca. Por eso hacía referencia a lo que el padre Ricardo Bulmes decía. Cuida a tu pareja y en la medida que cuida a tu pareja, tu familia va a estar bien cuidada, porque eso es fundamental. El hecho de que yo me relacione bien con mi pareja va a incidir directamente sobre mis hijos, sobre nuestros hijos en esa relación de pareja. Es muy importante esta acotación y, bueno, yo creo que en muchos hogares pasa que, bueno, cuando se separa la pareja así, se aleja el padre de los hijos y pierden esa figura, esos niños, futuros hombres, futuros adultos y, bueno, personas que van a construir el futuro de nuestra sociedad de alguna manera. Pero, sin duda alguna, hay un tema importante que también comentabas anteriormente, y es el hecho de que, bueno, de que los padres tienen que mantener esa cercanía porque hay repercusiones. En la distancia o en la cercanía siempre hay una consecuencia. Si la hay o no la hay, ¿cuál podría ser esa consecuencia? Tú decías que los más perjudicados en ocasiones cuando existen los divorcios son los hijos. ¿De qué manera son perjudicados? Sí, fíjate que cuando no hay una figura paterna, normalmente los hijos empiezan a tomar niveles de rebeldía, niveles de contraposición, se vuelven desafiantes opositores, y si la madre no sabe manejar muy bien esa ausencia de figura paterna o esa figura de autoridad, pues esos procesos se agravan, se complican mucho más. Entonces, hay que llegar a ciertos acuerdos, independientemente, como dije anteriormente, de la relación como pareja, porque cuando decidieron tener hijos, estaba implícito la responsabilidad y el compromiso que asumieron para darle vida, formación y educación a esos hijos. Es como que, de alguna forma, hay un desamparo en esos hijos cuando se va el padre. Es que las ausencias, la presencia como la ausencia, se notan. Eso es algo que es como tu huella dactilar. Eso es una impresión que queda para ti siempre. Y si esa huella, esa impresión queda por mucho tiempo, pues se va profundizando y se va agravando, y eso repercute también en las relaciones de esos hijos cuando vayan a tener pareja y cuando vayan a tener hijos también, porque eso es una cadena. ¿El padre puede tener estrategias para evitar ese impacto del divorcio? ¿Puede implementar algunos planes o formas de evitar que el hijo sienta esa ausencia? Definitivamente. Y precisamente lo que más debe buscar es estar presente en la vida de su hijo, aunque ya no esté presente en la vida de su pareja. Esas son dos cosas que cuando ocurre deben estar muy bien delimitadas y muy bien asistidas, sobre todo, ese rol paterno. Se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, yo quisiera que nos dijeras un poco acerca de un consejo. ¿Cómo pueden hacer esos padres que no tienen quizás una muy buena relación con sus hijos, porque están pasando por una etapa de la vida difícil, como por ejemplo la pubertad o la adolescencia, que se sienten incomprendidos? ¿Cómo hacer para que esta relación no se fracture, o si se fracturó, pueda reanudarse y llevar un buen camino? Mira, lo principal en ese caso es que un padre revise cómo fue la crianza de cuando él creció y si él concientice, si está repitiendo el patrón con el cual él creció, porque si él siente que su patrón de crianza no fue el más adecuado, puede estar repitiendo ese patrón y puede estar perjudicando también de manera directa y muy sustancial esa formación del hijo, que cuando sea adulto va a tener también repercusiones muy profundas. Muchísimas gracias, José. No sé si quieres dar un mensaje ya para finalizar a todos esos padres, un consejo final en general, no únicamente a los que estén pasando por una mala relación con sus hijos, sino a todos los padres venezolanos que los están viendo en este momento. Sí, ser padre y ser madre, porque tengo que incluir también a la madre, es una decisión de vida que se toma y se tiene que hacer con mucha responsabilidad, mucho compromiso y sobre todo mucha entrega. El hecho de que en algún momento de la vida se conviertan en padres o madres, deben entender que tienen que dejar una parte de ser ellos para entregársela a sus hijos, a esos nuevos seres humanos que están optimizando nuestra humilde humanidad. Yo creo que el mejor mensaje es imposible. Gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Siempre bienvenido a este espacio, por acá estamos a la hora. Bueno, feliz día. José Canelón, psicólogo, nos acompañaba la mañana de hoy, hablábamos acerca del rol del padre no solo en Venezuela, sino también en el mundo y los diferentes aspectos que se pueden presentar, cómo tomarlos, cómo enfrentarlos, aceptarlos y poder evitar que esa relación entre padre e hijo, que es tan esencial en la vida y en nuestro futuro, se rompa y pueda mantenerse de la forma correcta. Amigos, un feliz día del padre para todos los que nos vieron el día de hoy y bueno, que este domingo disfruten en compañía de sus hijos y esos hijos que nos ven, bueno, denle mucho amor a esos padres, disfrútenlos y bueno, recuerden que los tienen en este momento y que no siempre será así, así que aprovechenlos mientras los tengan junto a ustedes vivos para abrazarlos, darle mucho amor y recordarles ese agradecimiento que todos como hijos sentimos. Antes de despedir y bueno, por completo el programa, yo les voy a recordar que Hotel Eco Boutique tiene una gran oportunidad para todos los padres e hijos barquisimetanos para celebrar este día del padre, este domingo en el restaurante Agora Brunch y es que van a tener desde las 9 de la mañana excelentes planes para que usted pueda ir con su familia y celebrar excelente ese día del padre. Van a ver actividades inolvidables, muchas emociones, tienen muchísimos detalles para los padres, música en vivo, rifas, obsequios, Eco Boutique Plaza les invita a ir y a disfrutar un variado y exquisito menú en el restaurante. Están en pleno centro histórico de la ciudad, este hotel nuevo que inauguraron hace pocos días específicamente en la carrera 17 entre calles 22 y 23, frente a la plaza Lara, además le ofrece seguridad porque tienen 200 puestos de estacionamiento para todos sus clientes. Ya lo sabe, Hotel Eco Boutique, específicamente su restaurante Agora Brunch. Nosotros con esto finalizamos el programa de hoy y la invitamos a continuar disfrutando de la programación de Somos Televisión. Soy Beatriz Rodríguez y como siempre fue un inmenso placer acompañarla. Feliz viernes y feliz fin de semana y también un feliz día a todos esos padres a celebrar este domingo en compañía de la familia. ¡Gracias!